La Chascañahui, capítulo 6 Se recogían del baile, Matilde del brazo de Adolfo, detrás Fernando con la madre de aquella, Doña Máxima. ¿No sientes frío? Preguntó Matilde. Nada, este clima es encantador. Uno se puede farrear hasta el amanecer y no le pasa nada. ¡Y qué linda está esta mañana! Sí, muy linda. Fíjate allí, en la cumbre de aquel cerrito de Santa Rosa. Adolfo avizoró. Era una manchita pálida, amarillenta, que coronaba la cúspide. El pueblo dormía aún arrebujado en el lecho de la sombra nocturna, empalidecida ahora. El cielo se aclaraba y del azulado verdoso iba pasando a un rosa tierno. Del fondo de las cañadas emergía la niebla vaporosa como el aliento de la campiña. Y en la atmósfera flotaba un álido de vida henchido de gérmenes como una mujer buvescente. Es una sensación curiosa la que se experimenta, expresó Reyes. Cuando a esta hora, pura y fuerte del amanecer, uno se recoge de una jarana. Es una sensación mezcla de pena, de desvago, de no sé qué. Yo al día siguiente de un baile muy alegre me pongo muy triste. Eso deben sentir ustedes, los tunantes, replicó Matilde. ¿Y tú no? Vaya. Apostaría que ahora están comenzando a tener pena de que se hubiera acabado el baile. Lo que es yo, he sentido muchas de esas sensaciones que son únicas, especiales. Es en las ciudades donde se experimenta más intensamente esto. Cuando uno se recoge a eso de las 3, de las 4 o las 5 de la mañana. Friolento, fatigado, con hastio de placer y un cierto desmordimiento. Como si hubiese cometido algo malo. Aunque nada ha hecho uno. Se tiene el sentimiento de que ha hecho algo malo. Y aunque la calle esté desierta, nos parece que alguien nos sigue. Una persona que no podemos ver. Y que no nos atrevemos a verla tampoco. Y que tal vez no es nadie. Sino nuestra susceptibilidad. O nuestro subconsciente abusado por el arremordimiento. O el miedo o el ángel de nuestra guarda que llora nuestros desvíos. O un alma en pena. O el diablo tal vez. Ay Jesús, no hables así. Me has hecho asustar. ¿Y qué habladora habías sido? Yo no te conocía así. Pues ahora se me ha desatado la lengua. Esta sensación que te digo y que yo no puedo explicar, está admirablemente dada en un verso de Gregorio Reynolds, cuando dice, y el alejarse solo y el paso por la acera furtivo de aquel alguien que nunca pude ver. ¿A ti no te gustan los versos? Matilde contestó. Matilde contestó. Mejor así, pensó para su capote Adolfo. Porque me hubiera soltado alguna estupidez y se me hubiera malogrado el paisaje. Adolfo estaba comenzando a encontrar bonita a Matilde y le dijo, Bueno, perdona esta lata. Yo estoy hablando de sociología en vez de hablarte de amor, ya que estoy con una mujer y mujer bonita. Matilde sonrió. Lo que venía diciéndole Reyes se le hacía muy cuesta arriba, pero expresó por decir algo. Sí, a mí también me gusta mucho hablar con una persona inteligente e ilustrada como tú. No creas que solo el amor nos interesa. También nos gusta, ¿qué es lo que has dicho? La sociología. Eso es, la sociología. A la derecha se esparcían las chacras, los alfalfares. Y del otro lado, las chullas de los colonos, cabañas de adobe, de angosta puerta y techo bajo. De los chociles comenzaba a surgir el humo de los hogares. Matilde y Adolfo continuaron departiendo hasta que llegaron a casa de Doña Máxima. Adolfo se despidió. Si mañana sabe la Julia que has venido acompañándome. Buena te espera, sonreída dijo Matilde. No hay cuidado, replicó Reyes. Yo le diré que he venido en una bella compañía. Cuando Adolfo ingresó a su casa, la servidumbre ya se había levantado. Y comenzaba el doméstico tráfago de la vida cotidiana. La tonta industria de vivir la vida prosaica y material de todos los días. Capítulo 7 Comentaban los incidentes del día anterior. Con ellos estaba el doctor Álvarez. Este, renuente a esas jaranas, como las llamaba despectivamente, no concurrió a la de Don Pascual. Miguel veía, remedando a Don Laureano. Que los pámpanos y las rosas. ¿De dónde habrá sacado tanto pámpano, Don Laureano? Hace tiempo que nos tiene trajinados con los tales pámpanos. Los suelta hasta en los entierros. Debe habersele pegado de alguna novela de Vargas Vila, observó Fernando. Ah, y vos, bandido, ¿qué cosas estabas diciendo a tu tía Judit? ¿Crees que no te he oído? ¿Y vos las cosas que has hecho a la tirene? Nada de malo, ni que esté reñido, con la moral y las buenas costumbres. La invité a tomar una copa personal conmigo, como yo acostumbro. Ella tomó y se mareó un poco. Después comenzó a jurarme que ella no me ha engañado nunca. Que me quiere, y que por qué yo soy tan ingrato. Hasta me pidió celos con las otras. ¿Y las rosas no hizo alusión? ¿Qué iba a decir? Todo el mundo sabe que es mi querida. Álvarez a Reyes con zona. A ti también ya te están gustando las jaranas. Después comenzarán a gustarte las cholas. Y no te querrás mover de aquí. Fernando y Adolfo estaban sentados en un banco. Miguel, el brazo derecho apoyado en el espalda. En el frontero, el doctor Álvarez, petiso, esmirriado, nervioso, paseaba por delante de ellos, haciendo girar su bastón. Vestía pulcramente un traje gris, ceñido a la cintura. Las solapas delgaditas, a la moda de hace 30 años en Potosí, donde él fue un dandy. Era el único que en Chirca usaba esa cosa estrafalaria, lentes para la miopía. Bueno, entonces el día Chaco, expresó Irónico. Sí, muy bueno. Hemos bailado de lo lindo, rectificó Díaz. Y bebieron más. No tanto. Sí, por eso se vinieron al amanecer, cantando por la quebrada como cuando los indios entran bailando la charca. Y el Gregorio se vomitaría en el salón como de costumbre. No, rectificó Fernando. Estuvo correcto. Tan correcto que andaba manoseando a las señoras y ajeando a los mozos en pleno salón. Pero usted, doctor, dijo Mariscal a don César, ¿sabe del baile mejor que si hubiese estado allí? ¿Qué no se sabe? Pues en este pueblo. Pero no corregido y aumentado. Ni corregido ni aumentado. Les diré cómo ha sido o cómo ha debido ser. Don Pascual Campechano, vulgarote, les habrá dicho. Doña Virginia se habrá hecho la mosca muerta. El laureano habrá discurseado. Ustedes, los jóvenes decentes, habrán andado de peñiscos y apretones con las distinguidas señoritas. Y las mamás y los papás se habrán hecho los zonzos. Y así por el estilo. ¿Y vos, Adolfo, con quién te has arreglado? Vamos a ver. Con nadie, don César. No acostumbro. No te niegues, che, afirmó Mariscal. ¿Vos has estado feliz con la juliecita? Ah, bien, sentenció don César. Es muy buena, niña. Yo me vine, contestó Reyes, con Matilde. Y vine contándole que una vez en Sucre, al recogerme en una farra, sufrí una alucinación terrible. Pues aunque la calle estaba desierta, tuve la sensación de que alguien venía persiguiéndome, como un fantasma. Mariscal, gato jugado en estos trances también, dio a referir muchas anécdotas sobre el asunto, suyas y de sus amigos. Una vez, dijo, yo me recogía de una chupa bárbara, de lo de las ñustas. Faseamos tres días, ya puro vino. Yo me estaba recogiendo a eso de las cinco de la mañana, y me había quedado dormido en la patilla de la tienda de Doña Judit. Cuando desperté, vi que un peso negro estaba echado en mis pies. Yo tengo mucho miedo a los perros, y no me atreví a moverme, por no despertar al perro. Tenía un julepe bárbaro. ¿A qué hora despierta este bandido y me embiste? Decía. Estaba en eso, cuando pasa mi comadre Santuza y me dice, ¿Qué estás haciendo ahí, compadre? Y aproximándose, se inclina y levanta mi sombrero. El peso que yo creía. Las borracheras con vino son terribles. Álvarez soltó la carcajada. Ni que hubieras estado loco. Yo no creo. ¿Cómo confundir un sombrero con un peso? Estás macaneando, hombre. Vivazmente argumentó Fernando. Yo no sé por qué le cae tanta gracia a Don César. Es un caso explicable. Yo les voy a contar otro caso personal mío. Hace años me pasó una cosa parecida y también a consecuencia de una borrachera con vino. Fue en Viña Pampa. Estuvimos bebiendo ahí como una semana en la granja. Pero la última noche me sobrevino un insomnio espantoso. No pude pegar una pestañada en toda la noche. Pero eso no era lo peor, sino que sufrí un insomnio con alucinaciones. Veía un gigante enorme que venía a atacarme. Y cuando me iba a acoger, se convertía en una cantidad de enanitos que me rodeaban como una avalancha de ratones. Para mí no hay cosa peor que ver un ratón. Figúrese lo que sufrí aquella noche. La cosa llegó a tal extremo que en un momento de esos, pegué un grito horrorizado. Cuando vino el mayordomo, el de mi hijo, le rogué me acompañara. Solo entonces pude un poco conciliar el sueño. Al día siguiente tuve que parar el carro. Me dio un miedo espantoso. Creí que iba a volverme loco. Es un caso frecuente, ratificó Mariscal. O si no, recuerden ustedes cómo murió el doctor Iglesias, que entonces vivía en mi casa. Le dio también el delirio. En pleno día a las 10 de la mañana, yo le he visto saltar por la ventana, meterse debajo de su cama y buscar todos los escondrijos gritando que le perseguían los soldados para fusilarlo. Era una cosa que daba pena. ¿No es verdad que así murió el doctor Iglesias? También el pobre era un chupaco bárbaro. Y le pegaba de lo peor, aguardiente de higo. Exacto, continuó Díaz. Tuvo una muerte desesperante. Mariscal, clavando la mirada a don César, solemnizó con enfática certidumbre. ¡Réase ahora, doctor! Paseando por la plaza, cruzaban de rato en rato Hernán, Guillermo y un mocetón alto, gordo, moreno. Julián Zellis. Este al fin concluyó por llamar aparte a Adolfo. Como hemos supuesto que debes estar mal del cuerpo y un picante no te sentará mal. He mandado prepararlo en tu nombre donde la Claudina. No vamos a estar más que tú, el Fernando, Guillermo, Hernán y yo. Llámalo a Fernando y vamos. Bueno, pues, y muchas gracias. Los cinco se dirigieron a casa de la Chascañahui. Mariscal extendió los brazos a lo largo del espaldar de su asiento y, repantigándose, bostezó. ¡La juventud se va! Para no volver, ironizó Álvarez. O si vuelve, será mañana o pasado mañana. ¿Sabes? Explicó Julián, tomando familiarmente del brazo a Adolfo. Lo hubiéramos invitado al Michico más, pero como estaba ahí el doctor Álvarez, que es tan embromado, no había caso de dejarlo solo. ¿Sabes? Yo recién he llegado de San Patricio y como supe que ustedes habían estado de baile ayer, decidí obsequiarles con un picante, a vos especialmente, donde mi comadre Claudina. Ya que vienes de tantos años, parréate pues siquiera ahora, en este pueblo tan triste, después de todo para lo que dura la vida. Pasaron por delante de la casa de Julia y, venciendo la quebrada y la pasoleta, ingresaron a la morada de las aerolinas por un estrecho zaguán que daba al patio. Un molle al centro, macetas de recedas, claveles y albahacas, al fondo una galería. ¿Y hasta la sacta? Voceó Julián. Elegantemente trajeada con una pollera de raso rosa y corpiño blanco, salió Claudina. Mientras sirvamos la sacta, expresó, se estarán sirviendo chichita. Tomaron asiento en el pollo al fondo del corredor unos, otros en sendas sillas. Saboreaban la chicha. ¿Y qué milagro es este? Asombróse Claudina, dirigiéndose a Adolfo. ¿Qué ha venido donde nosotras? Apenas lo hemos traído, ilustró Julián. He estado pronto a la primera invitación. Se defendió Reyes. ¿Y qué es la Ignacia? Preguntó Fernando. Está preparando la sacta. Ya ha de salir. ¿Y cómo les fue ayer en el día chaco? Diz que han bailado de lo mejor. Entró la Ignacia. Era una chola como de 30 años, alta y muy morena, de cabellera crespa. El manuco tendió el mantel sobre la mesa larga, al centro del corredor. Los invitados comenzaron a servirse de la sacta de gallina, aderezada con salsa de tomates y locotos. Esto ha de estar bueno, opinó Julián, como preparado por las manos de ustedes. Cuando concluyeron la merienda, abundantemente rociada con vino, Guillermo y Hernán, melómanos pertinaces, pidieron guitarras y comenzaron a preludiar un bailecito de la tierra. No hay que desaprovechar la buena música, previno Julián. A ver, el Adolfo, en baile. ¿Dónde se ha ido mi comadre? Se dirigió al traspatio y trayendo a Claudina de la mano, la detuvo en el centro de la galería, de donde se acababa de retirar la mesa. Vas a bailar con mi primo, recalcó. Yo no sé bailar, ni tocar, ni cantar, ni siquiera. Pero se los voy a jalear bien, para eso sí soy guapo. Resonaban las voces de los cantores con ese dejo de amargura derrotista, tan propio de la música criolla boliviana. Adolfo, poco ducho en jaranas, bailó como Dios le dio a entender, lo mejor que pudo. Al concluir, avergonzado, se disculpó. Bueno, yo ya he cumplido, ahora que baile Julián. No, se puso el aludido. Le toca al Fernando. Este sacó a la ignacia. Bailaron amistosamente cuatro bailes. Julián llogó a Claudina. Che, comadritay, para que nos hagamos una buena farra, le haremos llamar a la olegaria y su hermana Chabela, y a la chamaca más. Cuando Fernando concluyó de bailar, Hernán le ofreció la bandolina que tocaba. Bueno, le dijo, ahora tienes que tocar vos también. Bastante se lo he tocado yo ayer. Ahora me saco el clavo. A ver, Guillermo, ahora vas a tocar aquello que sabemos. Una sola vida tengo, y por ti la he de perder. Hernán era también otro mozo de rompe y zazga, tanto por su traza física como por la vivacidad de su temperamento. Heredero de una buena fortuna en haciendas y casas. Las iba dilapidando después de haber fracasado en sus estudios de derecho. Guillermo, propietario, también no había salido del pago. Era un mocetón alto, grueso, guitarrista, eximio. Oh, aquí está esta ricura, exclamó Díaz, saliendo al encuentro de la Chabelita. En compañía de su hermana Olegaria y la machaca, ingresó al recinto. Chabelita, ¿cómo estás, buena moza? Más que buena moza, era bonita, esbelta y airosa. Su hermana la Olegaria, alta, barbosa, amulatada, de ademanes muy desenvueltos, ya iba para cuarentena. Y la machaca, más petiza que alta, de bien torneadas formas, era de una fisonomía atrayente, con un unar muy gracioso encima del labio superior. Los circunstantes las rodearon, confundiéndolas con atenciones y sequiebros, obligándolas, por lo que se habían tardado, a livrar abundantes vasos de chicha. Don Pascual, que pasaba ese momento por la quebrada, al escuchar la música, detuvo su caballo. ¡Aló! ¿Quién vive en esta casa? gritó. ¡Pase, Don Pascual! le invitó Julián. Aquí estamos tomando unos vasitos de chicha. ¿Y no invitan? ¡Cómo no! ¡Bájese y verá! Don Pascual desmontó. Arriendó su caballo al molle de la plazoleta. Ingresó a la casa. Vocería de aplausos, efusiva cordialidad. Preguntó por Claudina. ¿Dónde está esa pícara? Esa ingrata ya no se acuerda de este pobre viejo. Como usted no se acuerda tampoco de esta pobre chola. Se estrecharon la mano, complacidos. No es cierto eso, ahijada. Ayer te hice llamar tantas veces y vos no quisiste venir, por pura orgullosa. La Virginia sintió mucho que no fueras a saludarla. ¿Cómo pues? Yo iba a estar metida con las señoritas. Ni que fuera una yungu. Bueno, no discutamos de eso. Primero saludaré a estas buenas mozas. Fue repartiendo apretones de manos y galanterías a las mujeres y tomando asiento en medio de ellas. Pidió la guitarra a Guillermo. A ver, socio, baila vos también. Vos de tocar no más te ocupas. Y ayer ya has trabajado bastante. Ahora sacate el clavo. Yo te voy a tocar. A ver. Voceró. Todos en baile. Todos. Comenzó a rasguear la guitarra con brillo, haciendo temblar las cuerdas, y con voz apasionada soltó la copla. Cantándome de morir, cantándome andenterrar. Los mozos, afanosos como si la presencia de Don Pascual les hubiese insuflado eléctrico fluido de dinamismo coreográfico y jacarandoso, se pusieron de pie, sacaron parejas, Fernando a la machaca. Adolfo a la Claudina. Julián a la Ignacia. Julián a la Ignacia. Hernán a la Olegaria. Y Guillermo a la Chabelita. Y comenzaron a batir el pañuelo y a zapatear a más y mejor poseídos de una dionisiaca euforia. A poco de que concluyeron una media docena de bailecitos de la tierra, alegres y sanos, y cuando reposaban bebiendo chicha para reportarse del bochorno, se presentó Gregorio Ustárez. Petizo, gordo, de cabellera irzuta, ojos de pulga y labios jetones y morados. Era otro tarambana también. Heredó de sus padres, un minero enriquecido en las minas de Pulacayo. Una buena fortuna. La misma que voló alegremente cuando su noviazgo con Juana Méndez, la hija de don Laureano. En la actualidad casado ya, sin un centavo vivía a costa de su mujer. —¡Ah! Aquí habían estado esos bandidos! —exclamó. —Y yo que tanto los he buscado. —Cualquiera avisa, pues, cuando se lo va a festejar a un amigo. Yo también me hubiese acotado. Aunque estoy pobre por ahora, sigo siendo caballero. —Aquí no hay cuota que se tenga, rezóngó Hernán. —Todos hemos venido invitados por el Julián, pero vos has llegado tarde. Para vos ya no hay nada. —No le den nada. Caritativa la machaca le ofreció un vaso de chicha. —Debe de estar con sed, don Gregorio. ¿Sirvas esta chichita? —¡Ah, machaquita! Yo prefiero un cinganito. —Un cinganito paraguay. Le sirvió el licor tan anhelosamente solicitado. —Así es, pues, la buena gente, ¿no? —¿Dicura? —Vos no eres mala con estos caballeros que no avisan a sus amigos cuando se vienen a comer un picante. —Pero está bien nomás, suspiró. —Yo también ya pronto he de tener plata, entonces veremos. —Bueno, che, Gregorio, increpó Hernán. —No te caigues. Antes de haber emborrachado, hoy has venido borracho. —Yo no hablo con vos, repuso Ustárez. Y observando al contorno, se dijo. —Tomaré mejor asiento, aunque nadie me invite. Y vació la copa de cingani de un solo trago. —Pobre Gregorio, murmuró Fernando al oído de Adolfo. Antes daba de beber a todo el pueblo. Y ahora, para invitarle una copa, todavía le echan en cara a su situación. Le llamó. —¡Gregorio, ven, charlaremos! —Fernán sonrió. —El Fernando tan compasivo. —Ya verá cómo le sale. —Bueno, nosotros cantaremos mejor, don Pascual. Cogió la bandolina y siéntase al lado del aludido. —Sí, es mejor, confirmó este. —¿Qué cantamos? A ver, ¿qué te parece este calullo? Y con voz enternecida, por donde respiraba el alma quechua. Cantó esta antigua balada, que recordaba desde sus mocedades. Don Pascual cantó esta antigua balada quechua, con tanto sentimiento que extremeció de emoción al auditorio. Transcurridos unos minutos de conmovido silencio, tornaron al baile. —Mientras tanto, Julián, en un extremo del corredor, conversaba con Adolfo de su tema de siempre, la política. —Yo soy liberal, decía, con énfasis. —Porque, claro, los liberales somos gente que vale. —Por eso nos destierran. —Yo soy enemigo de los frailes, semejantes pollerudos. —Vos no eres como nosotros. —Te has educado en una ciudad. —Por eso no te da derecho a que nos desprecies. —Somos unos pobres chacareros. —Sin más instrucción de una pobre escuela. —Pero detrás de estos pechos rudos, has de encontrar siempre corazones generosos, almas nobles, hombres valientes, caris a toda prueba. —¡Somos chiriqueños valientes! Se enferborizó y levantando su copa, con voz fuerte y actitud tribunicia, exclamó. —Señores, vamos a tomar esta copa de humildes ingani, y en primer lugar por nuestra tierra, por esta tierra que ha dado grandes hombres a la patria y soldados valientes al ejército. —Y en segundo lugar, en honor a nuestro querido amigo y pariente don Adolfo Reyes, hijo de don Ventura Reyes, que aunque se ha educado en la capital de la república, quiere también a su pueblo como nosotros lo queremos y no lo desprecia como tantos necios. —Salud, señores, vació la copa de un golpe hasta las heces. Los demás pendientes de las palabras de Julián, pues le conocían el flaco de la oratoria cuando se hallaba entre copas, pero también lo sabía de fuertes puños, le escucharon con respetuoso acatamiento. —Bueno, preguntó Julián, ¿ya han tomado? Asintieron todos unánimes. —Ahora, que sirvan otra. —Así me gusta, afirmó diplomático don Pascual. —Que siga el baile. —A ver, muchachos. Adolfo, ya medio ebrio, se atrevió a replicar a Julián. —Sí, nuestro pueblo es como tú dices, un pueblo de valientes, pero no puedes negar que ahora ya no es ni la sombra de lo que fue antes. Todo está en decadencia y nosotros mismos ya no somos como eran nuestros padres. —Sí, eso ya sabemos, Adolfo. Por eso, mientras llegue la hora de que nos cargue la trampa, nos embosacharemos. —Se quedó en perro un rato, pensativo. Luego reaccionó. —Pero no dirás que nosotros tenemos la culpa. La culpa la tiene el gobierno, que se ha olvidado de nosotros. —Ahora sí vamos a ver lo que hacen nuestros representantes. Semejantes pollerudos. Frailes de la Gran Siete. A mí lo que me da rabia es que nuestro representante sea un fraile. Como es Tata Pérez. —Ahí están los beneficios de la gloriosa. Lo que nosotros necesitamos, prosiguió más enfático. Me dio Claudina conciliadora. —Bueno, che, compadritu, aquí no han venido ustedes a discutir de política, sino a alegrarse. Bailaremos mejor. Don Adolfo. —¿Qué es eso, don Adolfo? Extrañó Julián. —Llámalo Adolfo, a secas, o Adolfito, si quieres. Si es nuestro paisano y hasta nuestro pariente. —¿Qué es eso de don Adolfo? —Bueno, no es nada de eso. Sonreída y vivaz, se puso Claudina. —Es mi chunquito, mi paloma, mi guagua. Estaba zuborosa, decidora, enardecida, achispada. —¿Lo quieres, acaso? Intencionado, interrúgole Julián. —Sí, lo quiero. Lo adoro. Ufanos salieron a bailar. Provocativa, Claudina bailaba con desenvuelto don aire, nalgueando voluptuosamente y batiendo por todo el alto el pañuelo. Al final se largó con un zapateado firme y parejo. Adolfo, inútil para la danza, quedó aplastado bajo el repiqueteante taconeo de las zapatillas de Claudina. Comenzó a atardecer. Se descompuso el tiempo. Amenazaba lluvia. Don Pascual se despidió. —Más tarde ha de llover, explicó. Y no he de poder irme. Mi pobre caballo debe estar muerto de hambre y de sed. ¡Qué mala cabeza soy! ¡Por Dios! ¡Ay, pucha! Estaba yendo al molino de abajo y he perdido la tarde. Todo por esas buenas mozas. No hubo manera de detenerlo. Se marchó. Claudina concluyó de bailar seis bailes seguidos con Adolfo. Haciéndolo de la mano, se lo llevó a un rincón de la galería. Pidió dos vasos de chicha. Estaba sudorosa, asesante, brilladores los ojos, sonriente, ternurosos, cariciosos los labios. —¿Y es cierto que me quieres? —Te mando a Adolfo, enternecido mirándola hondamente. —Sí, te quiero, te adoro —repuso él. —Vivaz efusiva. Eres el único hombre que me gusta. Por eso estoy haciendo farsa en mi casa. ¿Crees que si no fuera por ti, dejaría que vengan estos guaylaichos a mi casa? —Vos también me quieres. Yo sé eso. Nos queremos los dos. —Con nadie —afirmó. —Me ha pasado lo que contigo. —Cuando te vi por primera vez esa tarde que estabas llegando, yo estaba viniendo triste. Tuve un colerón donde esa olegaria. —Al verte, me pareciste simpático. Yo inmediatamente adiviné quién eras. Cuando me miraste, yo quedé enamorada de vos. —A mí me pasó lo mismo, confesó Reyes. Yo también estaba llegando triste. Nuestro pueblo me dio pena. —Al verte, al cambiar mi mirada con la tuya, te encontré tan linda. No sé qué me pasó. Desde ese rato fue linda nuestra tierra. Desde entonces lo único que he hecho es pensar en ti, en todas las horas, en todos los momentos. Tengo el corazón lleno de tu imagen. Me parece que vos eres una persona muy distinta a las demás. Me parece que todo lo que haces, que todo lo que dices, que los lugares por donde andas y hasta las cosas que miras, con solo eso, llegan a tener una importancia extraordinaria, excepcional. Se vuelven también hermosas como vos. Estoy loco de amor por ti. En el otro extremo del corredor, Ustárez Ebrio no soltaba la mano a Fernando, abrumándole con el relato confidencial de sus desgracias conyugales. —Figúrate, hermano, decalcaba. —¿Te puedes figurar que la mujer de uno, nuestra señora, la que es esposa de uno, haga lo que ha hecho la Juana conmigo? Hacer botar mi cama a la calle, botarme a mí, a mí, a mí. ¿Y quién? ¡Uf! Vació la copa. Se quedó pensativo sumiso en un profundo dolor. Luego de minutos prosiguió. —¿Y vos sabes las cosas que yo he hecho por la Juana? Por ella me he embromado. ¿Te acuerdas? —Mucho, hermano. Vos te portaste como un caballero. —Sí, tienes razón, contestó Gregorio, sugestionado por la frase. Se atuvo a ella. —Yo te lo conté a vos todo, todo lo más íntimo, lo más sagrado, cuando estuvimos donde las ñustas, el año de la candidatura de Gutiérrez Guerra. —Entonces te conté si la Juana, antes de ser mi esposa legítima, fue mía. —Sí, mía. Yo pude no haberme casado con ella, pero no. Es que yo soy un caballero, como vos dices, y la quería hermano, Fernando. Y la quiero todavía, pero me ha votado, me ha votado a mí, a mí que soy un caballero. —Sí, yo he gastado toda mi fortuna por ella. Pero no, ella no es la mala. Es su madre, esa vieja de Doña Guillermina, esa vieja. Hernán, que acertó a escuchar las últimas palabras de Gregorio, consorna, le dijo. —Che, entonces, debes cantar como los pampeños. Y zazgando la guitarra, tarareó. —La casa de mi suegra, ya se ha rajado. Ojalá se cayera y la matara. Y la matara, sí, vieja bandida, ella la enseña a su hija, que no me quiera. Claudina, dejando el coloquio con Adolfo, se aproximó a Hernán. —¡No cantes esas onceras! —¡Ven! Vos vas a tocar y yo voy a cantar. —¡Qué baila es la comadre Olegaria! Y comenzó a cantar con tierna voz de triple, animosamente. En la cumbre de aquel cerro, toro brama por su vaca, como llora aquel muchacho por esa guapa muchacha, por esa guapa muchacha. Repetí enfática el estribillo, elevando la voz y golpeando el suelo con el pie boceaba. —¡Hip! ¡Hip! ¡Usa! jadeando con todas sus ganas. —A ver, ordenó. —Tóquenmelo una cueca. Quiero bailar. Estoy contenta con vos, compadrituí, invitó a Julián. —No, mejor comadrita, baila con el Guillermo. —Él es guapo para cuecas. Hernán la sacó. El gesto de los circunstantes se agrupó alrededor de Guillermo, que tocaba la guitarra y con todas sus ganas cantaron otra cueca. Adolfo seguía con la vista hacia la menor ademán de Claudina. Ella, incansable, batía airosamente el pañuelo. Al final de cada cueca, se ponía a zapatear con tal firmeza y energía que no parecía, sino que en vez de cansarse con tanto baile y taconeo. A cada conclusión de cueca, recobraban nuevos brillos e iba enfervoreciéndose cada vez más como esas yeguas de carrera que cuanto más corren, más ganas tienen. Una gana loca de seguir corriendo. Repiqueteando el suelo, se placía en lucir el isocromo taconeo de sus zapatillas de cabritilla blanca, que resonaban como el golpeteo de dos palos sobre el parche de un tambor. De bailar, así se baila. Y si no, no vale, aplaudía Julián. Ya no pueden sacarse molde, enfatizó Hernán. Así sabemos bailar nosotros. Y gritó, ¡Viva la fada! ¡Que viva! Contestaron las mujeres con estridulante al gabarilla. Pero exabrupto, cuando Claudina iniciaba una serie de cuecas, se armó la de Dios es Cristo. Adolfo y Ustárez, que estaban tertuleando rato antes tan cordialmente, se habían puesto en pie y comenzaron a darse de golpes como dos energúmenos, tanto que Adolfo de un silletazo lo arrojó contra la pared mientras vociferaba. ¡Este carajo mentiroso! ¡Yo le voy a romper el alma! Prestísimo acudió Julián, inexorable con la autoridad de sus vigorosos brazos, los separó. Claudina acudió también, gritó imperativa, ¡No vengan a hacer escándalos en mi casa! ¡No faltaba más! ¡Guaja, Adolfito! ¡Yo no te creía así! Zeyes, que forcejeaba entre los brazos de Julián, gritó a su vez, ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡La ha insultado a la Claudina! ¡Ha dicho que es querida del Oscar Araya! Ustárez, que había reaccionado de su veodés con el silletazo, explicó, ¡No! ¡Me he entendido mal! ¡Yo no he dicho eso! ¡El Adolfo me ha entendido mal! ¡No mientas! persistió Reyes, ¡Has dicho que la Claudina es querida de la Araya! Doña Pascuala entró a mediar en el asunto. ¡Calma, calma! Mejor es que se vayan, ya han tomado mucho, ya están bosachos. Hernán y Guillermo lo tomaron a ustares del brazo, compasivamente lo llevaron a su casa. Así atrevido siempre es este tuchi, expresó Claudina. Por eso yo nunca quiero recibirlo en mi casa. Pero ha de ver mañana. Le voy a pedir explicaciones cuando esté sano. ¿Qué dijo de mí? Un montón de disparates, evadió Adolfo. Pero al último, cuando me dijo que tú habías sido querida del Oscar, fue entonces que le zumbé con la silla. Has hecho bien entonces si dijo eso. No faltaba más semejante cholo definado. El gesto de las mozas se habían marchado en el momento de la camoza. Julián también se fue con ellas a proseguir la farra malograda. Fernando y Adolfo quedaron un rato más. Estaban fatigados, semi-ebrios. Tan bien que nos estábamos, reflexionó suspirosa la Ignacita. Ay, este Gregorio siempre es así dependenciero. No hay ninguna reunión donde no riña con alguien hasta hacerse votar como un perro. Claudina, para calmar los ánimos, sirvió un ponche de vino. Cuando se marchaban, los acompañó hasta la puerta de calle. Mañana los espero, les dijo, pero solo a ustedes. Les voy a invitar una laguita bien picante como para tunantes. ¡Oh, cómo hecha de tus manos ha de estar divina! agradeció Adolfo. Cogiéndola de la diestra, la besó con la galante delicadeza de un caballero del medioevo a la dama de sus pensamientos. Ella se dejó besar como quien cobra un tributo de reina. La Claudina te ha sorbido el seso, observó Fernando cuando cruzaban la quebrada. Pero no te conviene, hijo, estas cholas son unas diagas. ¡Hablas! No me amargues la existencia, hermano, repuso Reyes. Es una chola linda. Yo la quiero, sea lo que fuese, y después que pase lo que pase. No importa, yo nunca he sabido lo que es amar, amar con intensidad, con la quietud, con la fuerza con la que amo a esa mujer.